El día de hoy vamos a continuar con nuestro proyecto y vamos a generar el gráfico de energía para el mismo proyecto Como recordarán generamos nuestros iconos el tutorial pasado y ya nos tenemos listos para poner en nuestro proyecto Recuerden que lo que estamos tratando de hacer es esta parte de aquí Y como pueden ver tiene aquí los iconitos, los tiene en un tono más claro Tiene los títulos, los porcentajes y tiene también esta parte Todo esto vamos a hacer el día de hoy Entonces en nuestro proyecto que está limpio vamos a pasar estos iconos Para empezar pues lo más adecuado es primero checar que todo esté como grupo Aquí yo veo que es un grupo Grupo Un grupo Aquí no es un grupo es un trazado entonces vamos a agruparlo Lo agrupamos y este también hay que agruparlo Luego lo que voy a hacer es ordenarlo Entonces si aquí tenemos que debe ser el nuclear, el renovable Aquí viene siendo el carbón, gas natural No mentira aquí es petróleo, aquí es carbón, gas natural Entonces vamos a ordenarlo como debe ser Entonces aquí tenemos el petróleo, ah bueno está en ese orden precisamente No, el renovable va aquí Entonces vamos a poner nuestro renovable aquí Que quede centrado acá Luego va el petróleo, el carbón Ponerlo que quede así centrado Solo para que tengamos el orden, y aquí Este de acá, ya lo tenemos Entonces vamos a llevarlo para allá Lo copiamos y nos lo llevamos Entonces vamos a pegarlo aquí Bueno, para empezar esto debería ser blanco Vamos a ponerlo en blanco Ya está Y vamos a ponerlo pues encimita Entonces vamos a ponerlo aquí Pues vamos a ponerlo digamos a la mitad del tamaño que tienen Ok, más o menos así Entonces Vamos a ponerlo acá Y voy a ir poniéndolo en cada uno Entonces este Va a ir aquí en medio de Este cuadro Ahí está Este igual Uy, ya le di clic aquí sin querer Entonces vamos a moverlo aquí en medio En la intersección Este igual aquí en medio Igual aquí en medio Y este igual Correcto Ya lo tenemos como Esta aquí Y ahora ¿Qué diferencia tenemos? Que realmente El color no es blanco Es como un Y tampoco es un gris Sino que está medio transparente Entonces vamos a seleccionarlo Y lo que voy a hacer aquí en opacidad Le voy a bajar al 40% Ahí está Entonces esto ya se ve de esta manera Ya está listo Y lo que voy a hacer Entonces es poner Los títulos de aquí arriba Y de aquí abajo Luego entonces Entonces voy a poner Vamos a ponerlo aquí abajito Poner aquí que sea nuclear Nuclear Ahí está Entonces yo había preparado unos estilos Vamos a buscar aquí los estilos Estilos gráficos Voy a decir en Texto Estilo de carácter O estilo de párrafo Estilo de carácter Ahí está Entonces este Es la barra de gráfico No La etiqueta Entonces aquí Le voy a poner que es la etiqueta Entonces este va a ir aquí Entonces este va a ir aquí Debe de ir arriba Esto le voy a poner hasta aquí arriba Para que yo la pueda ver Ahí está Entonces Ya que tengo mis capas Ahora sí le voy a poner La etiqueta La etiqueta Ahí está Este es el tamaño que yo quiero Vamos a acercarnos un poco Y va a quedar Aquí arriba Voy a buscar que quede centrado Y voy a repetir Este mismo texto En los otros Buscando que quede Lo más alineado posible Y luego ya nada más sería Cambiarle El texto Perfecto Podríamos alinear Esto sí Ya está Entonces Ponemos aquí Nuclear Este es Renovable Lo alineamos un poco Ahí está Ponemos aquí Entonces aquí Esto es petróleo Petróleo Aquí va a ser Cargón Cargón lleva acento Y gas natural Perfecto Entonces ya tenemos aquí Los títulos Los centramos A ver que quede A la misma altura Perfecto Entonces ya tenemos aquí Entonces lo que podemos hacer Ahora es Igual duplicar Para que no No pierdan el centro Igual lo que podemos hacer Es que el texto Este centrado Sobre sí mismo Entonces ya La guía que va a tener Es sobre el centro Así ya estamos garantizando Que esto quede Realmente en el centro Perfecto Entonces los volvemos A seleccionar Y lo que voy a hacer Es un duplicado Abajo Para poner Los valores Eso está Que quede Igual Ahí está Y entonces ¿Qué valores tenemos? Entonces 10.6 11.7 10.6% Y aquí lo que voy a hacer Es cambiar un poco Esto Y en carácter Voy a poner Que quede justo Aquí arriba Ahí está Entonces voy a copiar Entonces voy a copiar Los valores Nada más Para que yo Pueda ser más fácil Entonces 11.7 ¿Por qué no tengo que poner Otra vez eso? 11.7 Copio Pego aquí Luego es 15.4 Entonces aquí es 15 4 28.4 Y 33.9 28 Y 33.9 Perfecto Entonces ya los tenemos Lo que tendríamos que hacer Nada más es Cambiarle Al tamaño Que tenemos aquí El valor Ahí está Y tal vez Achiquitarlos un poco Si acaso Para que quede dentro Este lo voy a sacar Aquí afuera Porque voy a hacer Otra cosa Este Un poquito más abajo Tal vez Ahí está Y 33.9 Perfecto Entonces Lo que voy a hacer Nada más Para que quede Igual a este Voy a hacer Esta flecha Que es muy sencilla Simplemente vamos a hacer Un rectángulo Aquí abajo Perfecto Que tenga El mismo color Entonces vamos a ir A las muestras Aquí ya teníamos Nuestras muestras Que va a ser Este verde Ahí está Y Con nuestra herramienta Polígono Vamos a hacer Un triángulo Recuerden Entonces Un triángulo Entonces lo generamos Así Y puedo girarlo Para que quede Por ejemplo Así Y lo único Que voy a hacer Es voltearlo Ya tenemos Ya tenemos Nuestra flecha Y esta flecha Nos va a ayudar Para ver Aquí abajo Entonces Aquí parece que nuestro Ahí si ya Ya está paralelo Vamos a dejarlo aquí De hecho me gustaría Hacerlo un poquito Más hacia acá Ahí está Y con la herramienta Y con la herramienta Creador de formas Voy a unirlo Listo Y voy a aprovechar Entonces poner Este valor acá Quedó atrás Entonces vamos a ordenarlo Queda el frente Y queda esto aquí Y esto pues puedo aprovechar Para hacerlo más grande Hacemos más grande Y ya queda de esta forma Entonces aquí De alguna manera Estamos llamando la atención Que esto proviene De fuentes renovables Lo que está aquí abajo Bueno eso es todo Por el tutorial de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Regábanos un me gusta Y más que nada Suscríbanse Nos vemos la próxima semana